Bueno, muy bien. Yo estaba escuchando en el debate también, lo comentábamos recién con los chicos, lo que pasa en el debate de los golpes de esto, de aquello, de lo otro. Ahora escuché un término que dijiste vos, golpes sentimentales, golpes emocionales. Lo dijo Matías. Pero el golpe emocional es como decir que un amigo mío murió de un golpe de calor porque la mujer dio un estufazo en la cabeza. O sea, mamá me lo mismo. Ah, un golpe de calor. No, no. Basta, basta de golpe. Basta de golpe. No a la violencia, así al amor. Sí, salió la puerta del paraíso. Basta de... Basta de... ¿Vos sabés que el otro día entró el tipo a la casa? Seis y media de la mañana. Llegaba así y la mujer estaba atrás de la puerta con una sartén esa grande, así, así. Esperándolo así. Vamos así, esperándolo. Así lo estaba esperando. Entonces el tipo entra como puede así y la ve a la mujer atrás de la puerta con una sartén y dice, mi amor, ¿qué estás haciendo con esa sartén? Claro, pero bueno, yo siempre digo, está complicado. ¿Vos sabés que estábamos hablando con Manuel? Y Manuel me dice, bueno, ¿qué chiste va a contar? Le digo, mirá, no sé, tratá que sea uno cortito. Le digo, bueno, a ver, ¿qué es esto? Le dije yo. Me dice, no sé, le digo, un elefante andando en moto. Le dije yo, una boludez. Y me dice, ¿pero qué es, la trompa? No, si va a ser la garón del elefante. Claro, si fuera la otra sería así, iría así en la moto, ¿entendiste? Le dije, bueno, pero no puede ser otro. Le digo, vos, está bien. Le digo, ah, ya sé, la del tipo ese que entra al baño. Entra descompuesto el tipo al baño de la puerta. Y había uno sentado ahí, así, todo acá. Y el tipo lo mira y dice, ah, ¿querés guerra? Tomá, es una gran puesta. Me dice, no, no, uno de tarta, uno de tartamudo. Le digo, ya está, cuento uno de tartamudo. Le digo, muy bien, entonces ahora me van a pedir el de tartamudo. El de tartamudo. Vamos todos. El de tartamudo. Listo, ya está. El de tartamudo. Listo, ahí va el del tartamudo. Resulta que había un guía, había un guía, un guía de safari, un guía de safari, que era tartamudo. Entonces, había varios tipos que iban haciendo el safari, una casa mayor, ¿no? Y el guía iba montado arriba de un elefante, iba arriba de un elefante. Entonces, ¿el guía qué hacía? Iba avisando del peligro que había en la selva. Entonces, claro, por ahí va mirando así y el guía empieza a ti, 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 ti. Estaba buscando un monito, ¿viste? Un monito, ti, 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 ti. ¿Estás hablando? Tigre, un tigre de bengala. Yo lo digo así, a la mierda el tigre. Siguen combinando el tipo. ¡El coro vos, pelgué! ¡Claro! ¡Oh, happy day! ¡Vamos todos, vamos! ¡El coro vos, pelgué! ¡Oh, happy day! Ahí está, para los que no entiendan, vení. ¡Oh, happy day! ¡No! ¡Claro, claro! ¡Oh, happy day! Y siguen caminando por la selva y por ahí empieza... ¡Ví, ví, ví! Dice, ¿qué viste, boludo? ¡Ví, bicha! ¡Una bicha! ¡Ví, chis! ¡Bum! ¡Le dan a la bicha! E imaginate, se dieron los tipos... ¡Oh, happy day! ¡Gua, guana, guana! ¡Gua, guana, guana, guana! Sí, van los neros... ¡Gua, guana, guana, guana! Como ese tipo que volvía a un safari. ¿Qué casaste? Cinco, a mí no guana. ¿Y qué son ellos? Son unos bichos neros. Cuando la puta te dicen, a mí no guana, a mí no guana. ¡Gua, guana, guana! ¡Gua, guana, guana! Es todo contento Entonces el tarta empieza Hip, hip, ra Hacen todo Hip, hip, ra Se lo comieron a un hipopótamo Muy bueno Perdón Beto No sabía que el pelado Manolo chequeaba los chistes No lo tenía Nos chequea todo Los chistes Cómo nos queda la ropa Todo Porque él es un gran modisto Es un gran productor Es el Gino Bogani de nosotros Aprovechamos y le agradecemos a Matices Porque están divinos chicos Gracias a Tito de Matices A Tito que le mando un cariño grandote Mirá como me queda pintado Realmente lo tengo pintado Porque no alcanzó la tela Se queda todo Mientras le pedí a San Chato Prada Para venir los sábados acá Mientras le rezaba mis oraciones Al Gauchito Jope Para ser el jurado del Bailando 2011 Mientras le pedía a Manuel Equeco Tener abundancia en mi casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que lo parió Tenía que hacer un altar Si se hacía la cosa ¡Sonó el teléfono en casa! ¡Vamos todavía! ¡Bravo! ¿Y quién atendió? Tu mujer Mi mujer Y se puso a hablar 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 Una charla larga Y de repente dice Esperá que te paso con el boludo No Y ahí dije Es para mí Fui corriendo Y estaba la voz acaramelada De mi querido Manuel Que dice Me dice tu mujer Que está todos los sábados al pedo ¿Por qué no te venís a contar Una boludez acá? De onda me lo dijo ¿Pero Manuel lo produce así? ¿Así producís Manolo? Sí, tiene confianza conmigo Sí Y llegué y estoy acá Estoy un poco triste A mi hija la bocharon en geografía ¡Ay, pobre! Sí, le preguntaron ¿Cuál era el pico más alto de la Argentina? En vez de contestar El Aconcagua Dijo el beso que le pegó El padre de Paula De Paula Chávez A Graciela Alfano ¡Qué burla tu hija! ¡Qué semana! No, pero el minuto a minuto Le daba la razón a mi hija Sí, es el mayor pico Che, qué semana esta La grabas y la subo La verdad que no sé Por dónde mierda empezar Te lo digo La verdad que voy a utilizar Una frase de Jack el Destripador Vayamos por partes Muy bien Es una tontería Pero suma Bueno Lunes La mole que llega con un burro Moria con un perro Porque tiene todos los gatos Ya se veía que la semana Iba a ser un zoológico La verdad Sí Inclusive esta semana Para entrar al estudio Del Bailando Te tenés que poner La antirrábica En serio Y está el mundo loco Está loco Yo creo que rocían A la mañana Con lo col Por toda la ciudad ¿Locol? Sí Porque Ford Dice que camina por la calle Y la gente le pide Que sea presidente De verdad lo dijo Si yo me lo encuentro A Ford por la calle Y no le pido Que sea presidente Le pido plata La mole La sentencia de la mole Otra vez sentenciado Tiene tanta sentencia A la mole Que en cualquier momento Le dan cadena perpetua Sí Es más Es más Se pudo averiguar Quien lo bota a la mole ¿Ustedes lo sabían? No ¿Quién? Todos los fanáticos Del boxeo Para que siga bailando Y tengo que llegar Tengo que llegar Gracias Tengo que llegar A lo que pasó Lo más dramático Que fue La carta que leyó Amalia Granata También en este programa La leyó tan mal Pero tan mal Que Pachano Y Ford Creyeron que estaban Hablando bien de ellos Y la culpa la tienen ustedes Que le pidieron Que la leyera de nuevo Y le daban agua Y no sé cuántas cosas Y la cara de ustedes De drama Y yo bancándome Porque mi mujer Que quiere ver eso Y quiere verlo No quiere verlo Pero les cuento Que terminó de leerla Cuando llegó a la casa La hija le dijo Mamá por favor No me hagan más Los deberes Le dijo La hija de Granata Y bueno Yo La verdad que estoy acá Por una sola razón Porque quiero ser jurado Del Bailando de 2011 Y dale con eso Y sí Pero tiene que tener Conocimiento de baile Lo va a lograr Conocimiento de baile Llega tu querida Por favor Yo te digo una sola cosa Pero no tengo La pelea mediática Entonces estuve Revisando Y me metí en la mitología griega Para buscar una diosa Que pudiera invocar yo Para que me dé fuerza Para la pelea mediática Y encontré A Medusa No sé si la tiene la Medusa Era una diosa griega Que te miraba Y te dejaba Como piedra Claro Sí, es verdad Consigui casi la Medusa Es la Esta es la Medusa Pero en Granada ¿Cómo? Sí, en Granada Es una Medusa Que es parecida Pero esa No te mira Y te deja como piedra Te habla Y te deja petrificado A ver quién es A ver si la podemos ver La Granada Amalia es Amalia es Y la voy a invocar Esperá que No quiero que tenga brillo Cuidá, qué linda que está La Medusa Granada Sí, en Granada Sí, en Granada Me voy a poner las gafas Si no ves nada A ver cómo la lees Sí Ay, me tiembla todo Chicos, ¿no tiene un vaso de agua? ¿Está nervioso? No No sé leer Ahí va La voy a invocar No, no, no No Envocar Yo sé que muchos de ustedes La quieren invocar Pero no Invocar Invocarlo Tienes un cuerpo Que despierta lujuria Pero todos te temen Por tus injurias Roby te sedujo Con sus encantos Mientras vos Le mostrabas Tus cantos Pero todos sabemos Que tu mayor logro Como en un cuento Fue pelearte Con el ogro Claro A Pachano Se la dijiste Clarita Diste entender Que era mariquita Y aunque estabas En él bailando Con vos Te fuiste De mambo Aprendí Sobre gusto No hay nada escrito Cada cual puede hacer De su culo un pito Muy bien Muy bien Qué grande Esto es esa Ahora hacemos la segunda vuelta Hacemos la segunda vuelta Ya, hola Ahora vamos a la segunda vuelta Para que me haces subir A la crán A la crán Gracias Gracias A la crán Y aparte estoy contento ¿Por qué? Un cargado nuevo en el edificio Un cargado nuevo Sí, don Carlos Bien, bien Voy para advertirle Le digo Don Carlos Vos guarda Porque parece que Por una razón cósmica Todo lo que se acuesta Con mi mujer Se quedan sordos Me dice ¿Qué? No No Y eso Que últimamente Mi mujer viene un poco Para atrás Le apodaron Calefón A su mujer ¿Por qué? Hay que ponerla en cuatro Para que caliente Ya no se la come Ni el ácido Bueno Y vos sabés Que no ando bien De la vista Me compro esos lentes bifocales Viste que arriba ves lejos Y abajo Una lupa Granda todo Voy a hacer pipí Con los lentes Y los saco Y digo Este es muy grandote No es el mío Lo guardé Y me pillé adentro Mi abuela 80 años Viste con la inseminación artificial Tuvo un pibe No Pero su abuela ¿Qué la tiene? 80 No El misterio de la genética No puede ser Van los periodistas Queremos ver al bebé Silencio Hay que esperar a que llore ¿Y por qué hay que esperar a que llore? Para acordarme Donde mierda lo puse Yope Y la llevé a mi mujer a pasear Porque quiero pasarla bien Y nos fuimos a comer Unos bolichos José Te juro Y este hincha pelota ¿Vos sabés que lo llama al mozo? Mozo La bola de flyer tiene un pelo Bueno Se la cambio Va Otra bolita Otro pelo Ah vaya 10 pelos Dice Escúcheme Le voy a explicar señora El mozo El pastelero Hace unos bolos hermosos Pero es francés ¿Se lo amás acá? No Dice Pero eso es una asquerosidad Asquerosidad eso No quiere saber Cómo hace la rosquilla Yope Bueno Pará 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 Con este Es más Les voy a contar Guarda Cómo la conocía mi amada esposa Esto fue casualidad Nunca lo contó esto Sí Hoy te lo cuento Claro que yo te conozco hace mucho Pero nunca lo conocí Sí Sí Hay cosas que me quiero ocultar Pero bueno Hoy se la cuento Estaba por hacer un show en Córdoba Estaba esperando en el hotel No andaba a la tele Agarro la mesita de luz Estaba la Biblia Leo la Biblia Sí Llamé por teléfono Y la que ahora es mi mujer Era la telefonista del hotel Le digo ¿Querés subir a la pieza? Sí Vamos Macho Yupi Vino Rum El sexo más salvaje Que tuve en mi vida Recién nos conocíamos Diez minutos de fuego Fumando un facito Me dijo Alargar lo increíble Que es el destino Hace diez minutos No nos conocíamos Y mirá lo que pasó No es el destino Estaba escrito en la Biblia ¿En la Biblia? ¿En qué versículo? No decía en la contratapa La telefonista es trolísima ¡Yupi! ¡Yupi!